Dice, pegando un cuerpo al hogar de un plano horizontal con una velocidad inicial de 5 metros por segundo. El coeficiente de los elementos entre el cuerpo y el plano es 0,3. ¿Qué distancia recorre este aparato? Que son todos iguales. En este, lo único nuevo es que tenemos que calcular la fuerza de rotamiento 2. Pero sabiendo que n tiene que ser igual que p, tenemos un horizontal, n-p tiene que ser 0 porque no tenemos la creativa en el de abajo. Así que n es la masa por la realidad. Si no me das la masa, será que no fue tan. Entonces, conservación de la energía. Energía cinética inicial, la energía potencial es 0 porque no tenemos la creativa en el de abajo. Energía cinética final más el trabajo de rotamiento. La energía cinética inicial es 1 medio por la masa por la velocidad inicial que es 5 al cuadrado. La energía cinética final, la energía cinética final comienza a estapararse en la velocidad externa. Por tanto, externa, el trabajo de rotamiento, es la fuerza de rotamiento, que es mu, por m, por g, con la distancia recorrida, que es lo que nos tiene, que es la masa, que es la masa, que es la masa. Obviamente, la masa se puede simplificar, y me queda 12,5 igual a 0,3 porque no lo toma 8, pues, y x es 12,5 partido, 0,3 porque no lo toma 8, pues, y x es 12,5 partido, 0,3 porque no lo toma 8. ¡Gracias! 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 Y a los...